bienvenidos amigos del canal bueno vamos a ver qué ha sucedido con rocio carrasco es que por lo visto ha vuelto a hacer mutis por el foro como se suele decir en teatro y no ha respondido sobre la pregunta del periodista del reportero sobre sus hijos no así responde rocio carrasco cuando le preguntan si sus hijos la han felicitado por su cumpleaños vale realmente creo que esta grabación no sé por qué nos la ponen hoy porque creo en yo he visto el vídeo y creo que dice sí el día 11 nos vemos en sevilla no sé qué no sé cuánto como como que y el cumpleaños no es ahora su cumpleaños no fue ahora fue hace fue el 28 29 de abril creo que fue entonces no entiendo por qué sale tan tarde este vídeo pero bueno sale ahora y ahora es cuando reaccionamos a él vale ya está la empresaria acudió al teatro acompañada de su marido fidel vía que allí contestó algunas cuestiones de la prensa y dale aquí lo pone aquí lo pone el pasado 29 de abril rocio carrasco alcanzó las 45 primaveras en uno de los momentos mejores momentos de su vida bueno para mí nunca es un mejor momento cuando te falta lo más importante pero claro si para ella lo importante no es sus hijos pues entonces entiendo que sí que estará feliz entiendo bueno no entiendo entiendo ahora entiendo tras haber pasado por un auténtico calvario a raíz de la supuesta violencia de género que antonio david habría ejercido sobre ella la heredera universal de la más grande parece haber resurgido de su ceniza como el ave fénix que lleva tatuado en la espalda y atraviesa una dulce etapa al lado de su marido fidel albiac estoy muy bien estoy feliz y contenta renaciendo celebra ante los medios virgencita que me estoy que me quede como estoy pedía la entrada del teatro real hasta donde llegó con su esposo para disfrutar junto de una romántica y cultural velada sin embargo no se puede olvidar que la situación en lo que se respecta a sus relaciones sigue siendo de lo más complicada y es que lo más curioso porque le preguntaban si es que estoy aquí vamos a ver a un amigo al teatro que se llama no sé qué y luego vamos a ver a unos amigos de no sé dónde tiene muchísimos amigos pero familiares con la familia le cuesta le cuesta no yo cuando la verdad cada vez que habla de amigos y después de lo que le ha pasado con las campos de verdad amigos no sé lo que me gustaría que algún día ella nos definiera que es para ella un amigo no porque si un amigo es lo mismo que le ha hecho a la campo de no ir a la boda de uno de sus hijos sin motivo alguno me gustaría entonces saber que para ella sus hijos no pero bueno ya lo sabemos era era una forma era una pregunta retórica no necesita respuesta vale aunque sí sí vosotros respondes y déjalo en comentario rocio carrasco como decía se mantiene distanciada de la parte más mediática de su clan incluido sus hijos rocio y david flores esta separación ha dado mucho que hablar entre la opinión pública que se pregunta si los jóvenes se pusieron en contacto con su madre para felicitarla el día de su cumpleaños pasa palabras responde ella aludiendo al famoso concurso de televisión para evitar las cuestiones de la prensa en este sentido no tiene tiene sus chispillas es como que se pone graciosona cuando dice pasa palabras era broma no lo cierto es que rocio carrasco más allá del duro testimonio que compartió en su serie documental contar la verdad para seguir ganando dinero siempre ha evitado pronunciarse públicamente sobre el conflicto que mantiene con sus hijos la empresaria ha explicado en más de una ocasión que no siente no se siente preparada para afrontar un reencuentro con ellos vosotros imagináis no se reencuentro rocio carrasco acercándose a sus hijos no y no sé se convierten de repente en orcos o yo que sé o se convierte en lo que piensa ella por eso no quiere contar reencontrarse con ellos no orcos del señor de los anillos ya sabéis no la película sabéis no sé voy a ir mal a algo más antiguo o que se convierten en demoperros demogorgon de strangers sin tampoco bueno no sé da igual se convierten en algo malo no entonces ese reencuentro a ella como que le paraliza no es algo de bueno en fin no se siente preparada como decía para afrontar un reencuentro con ellos no y ahondar en un pasado que todavía le duele en lo más frondo en lo más profundo de su corazón no eso lo pongo yo de mi cosecha no pierde la esperanza de reconstruir su vínculo materno filial pero no será hoy ni mañana que escucha eso es verdad que no lo estoy diciendo yo lo está diciendo el artículo de la razón no será hoy ni mañana se parece a un meme no sé si recordáis el meme este de ahí como era como era el 6 simón el simón no será hoy ni mañana el fernando simón no no ni pasado ni el otro es algo que no va a existir nunca yo creo ya que por parte de rocio carrasco por parte rocio carrasco no va a querer nunca y por parte rocio flores la mínima apariencia que tiene por su hermano o sea ella ya yo creo que ya le da igual su madre después de todo lo feo durante tantos años por su parte rocio flores y ha desvelado en varias ocasiones que en el pasado intentó sin éxito ponerme ponerse en contacto con su madre asegura que la llamó cuando le comunicó que rocio carrasco había intentado quitarse la vida pero nunca tuvo respuesta desde el otro lado del teléfono la razón de la negativa de la primogénita de la jurado a charlar con su hija parece encontrarse en el apego que está siempre bueno que está siempre le tiene a su padre no antonio y flores a quien considera culpable de la buena parte de sus males y de buena una buena imagen distorsionada de sus vástagos que se habrían formado sobre ella bueno lo típico no que ella piensa que hay vio vicaria por parte del padre y que los hijos no quieren a la madre pero lo que digo muy sencillito los hijos tú llamas a tu hija vale descolgar y ping bueno si tienes el teléfono antiguo no sé no me acuerdo ya cómo era la cuestión llama a tu hija todo queda registrado un whatsapp incluso oye ro cuando podemos quedar como tú no te gusta llamarla oye ro cuando podemos quedar para hablar te responde no no quiero quedar contigo mamá no eres mi madre mi madre es olga imagínate que responde responde algo así tú puedes irte a tele 5 y decir mira llevo yo razón que mi hija no quiere quedar conmigo pero es que no lo has intentado no lo has intentado oye david vamos a quedar te va a decir que sí y tu hija también te va a decir que sí y lo primero que va a hacer tu hija pese a que te has portado mal con ella es llorar e intentar darte un abrazo y cuando con hay confianza a lo mejor dentro de x meses quedando para lo mejor ya si tu hija un poco más molesta te puede decir algo en confianza cuando te da confianza pero el primer día que quede contigo no te va a decir ni pío va a llorar y te va a dar un abrazo y tu hijo igual a tu hijo se le ha tenido que hacer la idea de que es que mamá no puede que mamá se siente mal le habrán dicho ese tipo de cosas en su momento no me imagino descuerda el teléfono llámalo tú deja de poner excusas deja decir que no te encuentras preparada para esas cosas y luego para subirte en escenario y decir gracias por venir a todos y mientras que te dicen rocío yo si te creo tres mil y pico de personas para eso si te sientes preparada no sé tío las cosas son muy raras yo que quería decir esto lo dicho siempre en el tema de los hijos yo es algo que siempre dicho que es rarísimo pero bueno tan tan raro como que es que no me cuadra no me cuadra no me cuadra será porque yo soy padre pero yo creo que no hace falta serlo no cualquiera que tenga un sobrino o todavía sea joven y tengan hermano dirá pero bueno si yo quiero a mi hermano a mi hijo como lo querré no insisto bueno dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo saludo